Música 1, 2, 1, GO 2, 1, GO Tres, dos, tres, tres, dos, tres, 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 todas las piernas! 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. la derecha, tres, dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!